Música El calor, que calor El calor que tengo Que levanten las manos Como yo El que quiero Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada Que levanten las manos Que quiero tomar Que la carne de vino Va a empezar a pasar Que levanten las manos Que quiero tomar Que la carne de vino Va a empezar a pasar Que la carne de vino Va a empezar a pasar Y déjame llorar Déjame sufrir Que ya no puedo amarte Más así Que no se merece tu amor Y olvídate Déjame mi piel Que me hice sentir Porque deseo Tu vas a ser de ahí Tengo a mí Déjame enseñarte Cuando yo te quiero Cuando yo me abrí Me gustaré Mi amor De todo el sol y mar Tú a todos los que amas Que me quiero ser de mí Tú a todos los que amas Y déjame kno Y déjamemu La mía Esa es la mía Te amo Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Lo que amas O te amo Y déjame Yo me llamo Lo que amas Y déjame Yo me llamo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!